Una vez más les mostramos el trabajo realizado por Maseca y Canal 6 en la entrega de 280 kits escolares a niños del Centro Básico República de Cuba, ubicado en el barrio Medina de San Pedro Sula. En este caso estamos en la escuela República de Cuba, así como estuvimos en la anterior que fue la escuela Ferlán Turcios, estamos en la República de Cuba y vamos a seguir a nivel nacional para poder crear nuestra marca y que ellos estén con ese espíritu educativo de poder emprender y ser muy buenos alumnos. Para nosotros es muy satisfactorio y muy lleno de ego de parte de la empresa poder crear en cada uno de los alumnos ese espíritu de educación, de emprender, de que tengan esa confianza en sí mismos para que ellos puedan salir adelante y para nosotros es un orgullo poder apoyarles siempre en lo que la marca respalda para el nivel educativo. El subdirector de la institución agradeció el gesto de las dos empresas y añadió que este tipo de actividades siempre alegra a los menores. Agradecemos tanto a Canal 6 como a Maseca, esa dupla, ese dúo dinámico que han decidido visitarnos esta mañana al Centro Básico República de Cuba. Estamos súper contentos, la verdad es que necesitamos de esa proyección de las personalidades, de las autoridades educativas y políticas del país y en esta ocasión pues de San Pedro Sula agradecerles que hayan venido para que se den cuenta, que conozcan, que un bocadito, un detallito que venga para los niños es algo grande para ellos y ellos pasan súper felices y contentos con ese gesto. Durante la entrega estuvo presente el gerente general de Canal 6, Rafael Tadeon Odarse, quien aprovechó para saludar y compartir risas con los pequeños estudiantes. Con imágenes de Juan Carlos Perdomo, les informó Ingrid Villalobos, porque cuando de noticias se trata, Canal 6 siempre es primero.